Hola gente, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que me estén escuchando bien Lo sé, me tengo que comprar un micrófono nuevo, pero probablemente me compre el mes que viene Y uno bien profesional, para que ustedes puedan apreciarme mejor Espero que les haya gustado la intro, si no te pueden servir a la mentira, es un chiste Yo soy bastante respetuoso Bien, vamos a descargar Spotify para Windows 8 2013 Si te sirvió dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete para más Bien, vamos a poner Spotify en Google Vamos a download Download Este programita la verdad que está ocupado, encima se instala el toque bastante rápido Como ya se descargó el instalador, vamos a dar clic ahí Descargando Spotify, soltán solo dos minutos Bueno, mientras tanto vayan a la página de Spotify, si quieren prueben el reproductor web Provenlo La página es muy llamativa, yo lo hice Hizo un tutorial de cómo instalar esto en Linux El programa está bastante apropiola No sé en qué negocio está programado, creo que en Java o en C++ o en C o algo de eso La verdad tiene idea, me falten tal vez La página web, como ven, está bastante piedra La copada es muy llamativa Creo que antes era privado este software, ahora es un ratito Aunque también tienes la cuenta premium Aunque también tienes la cuenta premium Que creo que sin propaganda, sin publicidad Me ponen sin comerciales, sin compromiso, como ven ahí Tienes una cuenta antes, primero Voy a iniciar sesión Y no tienes cuenta con ese registrarse Y acá te registras A ver Ya se mandó que no le guste los de Spotify Está bueno Ya se está instalando Spotify Tan solo 2 minutos Llevo la carga Bien, ya tenemos Spotify instalado Como verán tenemos El icono acá De Spotify en el criterio Vamos a loguearnos Una vez que teclaste la cuenta Yo limpio el inicio de sesión con Facebook Por la duda no Vamos a iniciar sesión ¿Cómo da la contación? No, 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 no A ver Creo que era esa Perfecto Esto es de seguridad De seguridad Opa Vamos a permitir acceso File 1 de Windows Bien, esta es Spotify Ya que hemos instalado Windows 8 Ya que hemos instalado Windows 8 Ya estoy ligada con mi cuenta Tengo una notificación Como siempre El litchi Sante vidas Bueno Utilizar que será Utilizar el clare de software Bueno, tenemos archivo Editar Referencias No solo con reseña No comer viñemas si queremos Vamos a comentar con Facebook A ver si podemos escuchar algún tema Vamos a ver Entre los Diz Disponete Era Hermin Un tema que me encanta Que está Tan reservado Quiero que irá A ver si Mi 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 Bueno, no sé si escucharon la canción, creo que me la escucharon, porque mi micrófono es una garcha. Pero bueno, como ven ya tenemos instalado lo que es Spotify en Windows 8. Ahora porque ustedes me tienen que ver con ustedes, yo me den las opciones. Vean todas las opciones que hay. Como verán, la instalación fue bastante rápida. No tuvieron que perder nada. Bueno, también depende de la conducción que tengas. Si tu intervenes una mierda, vas a estar de una banda. Bueno, esto fue todo por ahora. Espero que te haya servido. Alguna cosa deja un comentario. Estaba gente de piedra este programa. Te recomiendo para escuchar música tranquilo. Bien. Yo, gente. Paso por ahora. Suscríbete, deja de like. Buenas noches. Beleza. Buenas noches. Cuatro. Velez. Velez. Velez.